Que tus labios con ferión pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te busco sin razón, te busco sin gente Lo nuestro no terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor y el olvido y el vértigo final de un rencor Sin por qué, y al fin con tu impiedad me di morir de pie Sentí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué Yo vi ahí te ofrecí el último café ¡Gracias! 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 El último café que tus labios con ferión pidieron esa vez con la voz De un suspiro, recuerdo tu desdén, te busco sin razón, te busco sin que estés Lo nuestro no terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café, el amor o el olvido y el vértigo final de un rencor sin por qué Y al fin con tu impiedad me di morir de pie Sentí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué Yo vi ahí te ofrecí el último café Bravo, ahora te ofrecí el último café Bravo, ahora te ofrecí el último café Bravo, ahora te ofrecí el último café